Le voy a disparar a lo que sea que venga Ya no ando solo con un cuchillito Pussy Mira, hay más de uno Allí hay uno Y allí hay otro ¿Estoy listo? Estoy listo Dale ¿Qué habíamos dicho? Vamos a la maldita señal Vaya, la señal Pero revisa tu inventario No me acuerdo si... Ah, no, estoy Creo que llevo comida No ¿Debiese llevar comida? Pues, deberíais Deberíais llevar... De hecho, mira, ahora te sirve Ahora que tienes peces como ilimitados Podríais tomar un par ¿Por qué te lleváis dos botellas de agua? Y llévate un pez curado Con sal Que no se te pudra nunca Te va a dar sed Pero si te lleváis botellas con agua Está ahí al otro lado Pez curado Agarra cualquier pez Y lo mezclas con sal Y ya ¿Tengo sal? Ya tenía ahí un montón de sal Y si no Está lleno de sal Por todos lados Entonces así Si en X momentos Te da hambre Me dio el pez curado Y después tomo ahí agua Y después tomo ahí agua En ese orden Porque te va a dar sed Si no me la llevo no sé ¿Qué es hueco cocinado? Es la opción de abajo Pero necesitas tener sal En el inventario ¿Sal? No No Poco Ahí sí Y eso necesito Litio Si es que logra el control litio Eso no Un montón de agua Mira la energía de la base 50, ¿verdad? Ah, porque es de noche No se está recargando Ah, pero por ejemplo Si tuviese la otra cosa No se recargaría solo de día Claro Los desechos, no sé qué cresta El bioreactor ¿Y cómo es que el otro La navecita no se queda sin energía? Igual ¿El C-Mod? ¿O el Life-Pod? Porque tiene como unas células de energía o algo así integrada Ya Ya Y voy a ir en el C-Mod Estoy a otro nivel Ya o no Y avanzaste un buen resto Bienvenido a la base, Capitán Energía 85 Señales Mira, allá tengo una Allá está Punto de encuentro de la Aurora Ah, tierra firme Ese te lo marcó el... El Capitán Ya, sí El que no le hicimos caso A lo mejor estaría vivo si no tuvierais puesto a formiar plomos De hecho, hace un poco, creo No, mira, estoy al 100 No, pero es como acumulativo, creo Creo Si veas alguna mena de materiales importante Eh, ya te aviso Por ejemplo, me llevo la chatarra Aquí tengo chatarra y pobre No te lo recomiendo porque probablemente donde vayas hayan otras cosas Entonces vaya a llegar a un punto nuevo Con el inventario lleno Si no te voy a llevar nada Si no te voy a llevar nada Si no te voy a llevar loco farmeando mierda Esos son solo los dos Leviatán Ahora sí, los Leviatán Y mira, allá hay algo verde ahí Ah, son esos huevos Huevos de criatura Punto de encuentro Está más o menos en la superficie parece Estoy a 20 metros de profundidad Nacho, dice tierra firme Ah, claro, es tierra firme No va a estar en la... No va a estar abajo No sé, ni hueá Pero ni hueá Estamos de noche Ah, porque es de noche Está amaneciendo Parece Me acabo de fijar otra mierda que necesitas tener y no te has hecho Pero después Que te puedes haber hecho hace mucho rato Qué cosa Tú mismo dijiste que te faltaba en la hombrera Sí, por la hombrera Ya, hay algo que te puedes hacer para poner ahí El cañón de propulsión Sí, la hombrera Es la herramienta de ruta Es la hombrera ¿Esta es la única huevo? La brújula Claro, porque a veces estoy más partido que la rechucha Tierra firme O sea, firme 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 no es Pero está arriba Está en la superficie ¿Y qué hay acá? ¿Qué es esos tentáculos? Ah, son de estas hueá Pero versión Leviathan Sí, algo así Por eso hay superficie Ahí hay un entrado ¿Ahí hay un entrado? Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Ahí Fuerte y derecho ¿No? ¿Se puede subir por ahí? Vamos Se nos vea bien No Mentira No Puta, choqueo Trist Che, puto Así como Uy, que No tengo acceso, Bowen Busca Puta No me puedo caer en la superficie No es cómodo Está ahí Ahí No, parece que no hay Busca, busca, busca Ya me rendira lo que Aunque Ah, ese de la Aurora Es que mira, se ve diferente Sí, sí, sí Hay otro ángulo Aquí, parece que aquí Aquí hay Y voy a asegurarme De no De no callar De luego Tierra firme Oh, mira arriba Oh, mira arriba Oh, oh, oh Sí, aquí está ¿Rostros de vida? Sí Vamos a asegurarnos de que eso no sea así Tierra firme Tierra firme Oh, decida escanear Sí, aquí está Lle de mierda Que no hay pitbull Claro Forma de vida autóctona Canasta de larvas ¿Esto se puede llevar o algo así? No No Las weas Mira, si no quieres perder tiempo Mirando Todas las plantas que te pillen Yo te digo cuáles son útiles y cuáles no No Si quieres No, no, no No, no, no ¿Qué es? Algo decía Pascuner El árbol del fondo La derecha Él Árbol 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 la cosecha y el consumo humano por su alto contenido de agua comestible, alto contenido de agua que gare con el cuchillo? cuchillo no se lo en el trespo, aqui no necesitais el deslizador consumir me da comida y agua pero mira todo lo que ocupa cometelo puedo alimentarme de la misma tierra firme claro planta arbusto voxel una planta de agua rosada que aparece exclusivamente en la tierra pero no dice asi como claro no es comestible ni nada igual que esta ah no si ojo que no porque la voy a recolectar es util o consumible creo que solo dice semilla semilla de canasta de lata no se osea puedes plantarlo pero no le veo al otro liado todavia asi que no lo voy a llevar una piedra una piedra voy a tratar de llegar hasta allá ah son esas la vea si las arañas ojo si lo mate si murio había otro mas creo si había otro si se escapó no ya esta toma maldita sea toma maldita sea eso le va a enseñar a nombrarse con la humanidad ya cascabel moteado es una planta de tierra frágil que obtiene grandes esporas que generan un traqueo distintivo al sacudirse de la planta es posible que esto suceda para alejar a los depredadores o para incentivar la depredación como medio de extender sus esporas a ver no es comestible porque te lo hubiera dicho claro no es comestible pero no es comestible pero me imagino que se puede usar alguna receta a un hongo para alejar a depredadores un hongo terrestre común que se encuentra en grupos crece rápidamente su tamaño solo está limitado por el espacio y los nutrientes disponibles o sea que se puede comer no maldita sea recuerda que el otro decía directamente es consumible así que va a muchas aguas vamos corromos corromos no hay tiempo que perder hay la señal está hacia allá bueno no creo que me salga un un mojón planta ming es un espécimen robusto que crece en la tierra su tronco es similar a la de un florero protege a la de un florero protege el sistema de raíz de la depredación que mala la reacción se autorrepara con el tiempo por lo cual explica las grietas distintivas en los costados ahora si yo ya llegue a tierra firme entre comillas firme y yo ya no iría no te quedes vivir aquí para siempre no sé si para siempre pero prefiero la tierra firme a estar en el agua como en eeeh de hecho si no te podría hacer por ejemplo la base en vez de la base submarina la misma incluso la misma base submarina pero arriba de una isla si que es la diferencia cual es la como el antónimo de sub arriba como el antónimo de sub ah de subterráneo claro no sé eeeh super superficie subterráneo subterráneo eeeh eeeh estoy buscando no como se te ocurre jajaja oh arco alienígena se descarga de gatos arco alienígena el propósito de esta estructura no es evidente teorías sobre su función rol ceremonial o religioso aplicaciones industriales sistema de transporte avanzado evaluación es necesario realizar más investigaciones me tiro me tiro ese ojo dale oh la cagaste ahhh chucha la wea aquí es donde sacrificaban humanos ahí están a rajar desde el culo hasta la nuca recoger recoger gorra rosa gorra rosa aquí te va a aparecer el pulpo hentai una especie de hongo terrestre con esporas cosechable no es comestible no es comestible no es comestible pero es cosechable pico idea que esta no es comestible se puede agachar no con la c no si me llega aparece mira para atrás un segundo que no me acuerdo de algo que estoy esperando aquí no se flotador antiguo dice ah la es lo que esta como debajo debajo es lo que esta abajo si los datos biógrafos indican que estas flotadoras inmensas maduraron en una simbiosis inglesa con la tierra a la que estan unidas ya ciclo de dia habla como ya es un flotador gigante evaluacion increible increible quedate quieto mira hacia los costados eh ok no no te voy a decir que estaba mirando no no era eso no me acordaste de algo que wea estoy atrapado que mierda estoy atrapado en esta tierra firme ah por aqui ah osea yo puedo llegar por alla pero tambien puedo haber llegado por aqui este era el camino en comillas corre pero no hay nada cierto no hay nada que me este saltando porque lo revise no 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 yo no vi nada mas eh no que eso ah el simbiosis esta hacia alla el simbiosis esta hacia alla el simbiosis esta hacia alla y la señala es hacia aca Podría haber litio por último Ah, mira, es por aquí Pero hacia abajo Hacia abajo Ahí está, mira, hay un... Si salto Pero... ¿Me reviento si caigo en el agua? En el agua creo que no No, viste Es super intenso cuando agarra esto Es super amigo Si Registro de data Aquí está, registro de voz al punto de encuentro No, viste 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 No, viste No, viste Lo único que me queda en esta isla de mierda Es eso ¿Qué? ¿Qué fue eso? Fue como... El pulpo head tight No puedo ir para allá Se escapó, no se trata del parkour Bueno... Le voy a disparar a lo que sea que venga Ya no ando solo con un cuchillito Pussy Mira, hay más de uno Allí hay uno Y allí hay otro Oh Pero algo escucho... Suena como roca cayendo Suena como algo que me va a reventar Son dos Llegué al primero Si, suena como roca cayendo Pero suena como que algo está tirando roca También ¿O soy yo? Creo que eres tú Pero que suena así Como... Oh mira, llegué a lo más alto Ya bueno... Ah, tú estás... Todo jodido Abrir cajón de suministro Agua desinfectada Buena, lo lograste Jajaja Jajaja No, pero mira... Una APD abandonada Super épico Supervivientes del... Degasi Esto es como de... Antes del Aurora Esto es la primera vez que he visto la luz en meses Después de todo ese tiempo en la profundidad Me había pensado de eso Después de todo ese tiempo en la profundidad Ahora que estoy aquí Me encuentro difícil de disfrutar Solo Mi padre era correcto Nunca deberíamos haber dejado este lugar No deberíamos haber ido tan profundamente Ellos no quieren que nos ayuden A pesar de mis mejores esfuerzos La salud malta está tomando de mí Las visiones se vuelven mal Margarita y el padre Ahora son parte del ecosistema de este planeta increíble Es reivindicante saber que cuando voy Yo los voy Hasta entonces Bueno... Hay siempre la vista Chuchu Ah si po... Y eso me recuerda... Otro problema que hay con... Simplemente quedarte que vivir en paz Estás infectado Tienes una enfermedad que no sabes cual es A ver, vamos... Oh... Huerto interior Huerto interior Huerto interior Ya Uno de esos frutos Llévatelos Uno ¿Por qué son? Y no te lo comáis Y no te lo comáis Ya... ¿Es como para plantar esta weá? No, para plantar ese árbol Y ese árbol es nice Porque te da esas frutas, weá Y que evidentemente se planta en el huerto Estar los de aquí Tan weón no se puede Y escanea lo del alrededor El observatorio Mira, está dentro Ah, esto significa que va a poder construir esta mierda Claro New blueprint acquired Entonces Que más tengo aquí Árbol linterna Un conglomerado De enredaderas individuales Interdependientes que se brindan apoyo estructural que es exclusivamente en tierra fértil cada enredero produce naranjas, frutas de forma linterna con escasas propiedades nutritivas e hidratantes comestibles en caso de emergencia o sea como que no te alimenta mucho pero que ilumina pero te da comida no es la mejor comida pero es comida que puedes plantar este specimen fue identificado en un huerto artificial de la isla no parece la base de datos de las flores actuales por lo que no está claro si es autóctono del planeta el código genético comparte algunas características con otros planetas locales pero puede ser el resultado de una transfusión de ADN más que de la evolución natural y planos huerto interior y lo otro que agarré estas son las construcciones del observador observatorio aquí está vidrio esmaltado aquel que me dio el sócito es el amigo el sócito llegando te podría ya ser uno básicamente ahí está el huerto 4 titanio barato barato puro titanio titanicus ah y aquí está consumir, soltar llévate uno por lo menos y el otro lo voy a soltar entonces 4 titanio aprovechando mira tu comida y tu agua mira me amparo canea, canea me amparo los anteriores supervivientes la cagaron en no buscar la cura en no quedarse arriba claro pero igual se enfermaron si pues tenían la misma enfermedad que tienes tu y se desesperaron aquí está la puerta me amparo una puerta de mayor silencio puertas puertas brinda su por destruirte y viene de inundación y el paracaida devolvete, devolvete, devolvete anda a comer mira tu agua y tu comida aprovecha tienes fruta atrás adentro en el árbol como aquí mismo si pues aprovecha consumir consumir consumir, 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 consumir agua no me da mucho así que voy a tomar agua aquí no hay nada más para escanear fíjate en eso de escanear toda la estructura que no te quede nada no me quedo tirando me voy a hacer fondo porque pasa si esta agua se cae mira yo no me pararía aquí de hecho yo no me pararía aquí ni cagandos fíjate afuera que no haya una pedida tirada que es un faro menos mal que se nos ocurrió un faro no hay nada más no hay nada más no hay nada más que no hay nada más no hay nada más la brilla